El motivo de este paro, a nivel nacional de todos los hospitales del país, con respecto, primero, el aumento del 15%, que a muchos médicos no le han llegado, el incentivo para antigüedad en el servicio y el dinero de SENASA, que tampoco no lo ha recibido, no se está recibiendo. A la vez, que quieren cerrar en el hospital, en el aperto de instalar el CRUE, y el 911, que cuando esa gente se mete, nadie lo saca. Tiene unos mesesitos que pasó al Servicio Nacional de Salud con la institución de seguro social. Entonces, todavía no tiene ni siquiera un año que ha estado en el Servicio Nacional de Salud y ya lo quieren sacrificar. Eso no se lo vamos a permitir. Yo soy de la que defiende este hospital. Yo tengo 28 años de servicio y el hospital tiene 31 años aquí dando servicio. Y las comunidades de Huiza, Matalarga, esos sitios vienen aquí y Pontón. El hospital solamente tiene 7 consultorios, como el doctor lo dijo en la otra semana. Pero de esos 7 consultorios, dan consultas en la mañana y en la tarde. De los 7, hay uno que es fijo de odontología. O sea, que nada más tenemos 6 consultorios y si ellos nos quitan 5, ¿dónde vamos a dar las consultas? El CRUE en sí no es que vaya a perjudicar al personal, pero la institución no tiene espacio para cederle espacio a ellos. Porque ahí está Inespre, está el IAD, está Zona Franca. Hay muchísimas instituciones, pero principalmente Zona Franca no, porque Zona Franca es a nivel sectorial o privada. Pero hay instituciones del Estado aquí. Inespre tiene muchísimos vagones vacíos. ¿Por qué no pone? Y hay más espacio para que la ambulancia tenga más facilidad para salir a buscar pacientes. Porque aquí, mira, en esa intersección, cada rato chocan uno, cuando uno va a salir, el peligro intercede mucho ahí para una ambulancia salir corriendo de esa intersección ahí.